Un día de medianoche, vida mía La playa está boca arriba, parece que se ofreciera Pero yo no le hago caso, porque tengo mi morena Está sonando la cumbia, y es cumbia de luna llena Ya yo destapé mi ron, mi negra encendió la vez Hay cumbia de medianoche, hay cumbia de luna llena Dile al mar que no me espere, que estoy de ron y candela Hay cumbia de medianoche, hay cumbia de luna llena Dile al mar que no me espere, que estoy de ron y candela De ron y candela Para poder gozar la cumbia Hazla a hablar, hazla a hablar muchacho ¡Gracias! ¡Gracias! La playa está boca arriba, parece que se ofreciera Pero yo no le hago caso, porque tengo mi morena Está sonando la cumbia, y es cumbia de luna llena Ya yo destapé mi ron, y mi negra encendió la vela Hay cumbia de medianoche, hay cumbia de luna llena Dile al mar que no me espere, que estoy de ron y candela Vaya cumbia de medianoche, hay cumbia de luna llena Dile al mar que no me espere, que estoy de ron y candela ¡Vaya guancho! ¡Qué cumbia! Dile al mar que no me espere, que estoy de ron y candela ¡Gracias!